Taman estuvo por la lotería porque hoy es el Día del Locutor y se reúne una gran cantidad de locutores de mucha trayectoria en nuestro país. Señores, hoy estamos celebrando el Día del Locutor y qué lugar más importante para venir, rendirle homenaje y saludar a los colegas que aquí en la Lotería Nacional de Beneficencia. Así que vamos a ver cómo se celebra el Día del Locutor y felicidades a todos nuestros colegas locutores. Así que hoy vamos a conocer historias y van a ver a muchos feos que son pura voz nada más. Así que con cámara de Arquimedes, Arquimedes, ¿qué tú eres? ¿Tú tienes Instagram? Fuera, allá a la vida. Oiga, ¿cuántos años ya tiene ya de locución? Bueno, con decirle que conocí a mi esposa aquí. ¿Ah, sí? Este 2 de junio cumplimos 37 años casados. ¡Oh, 37 años! ¡Wow, wow! 37 años casados. Así que yo arranqué la locución en 1972, 72. Ya no habíamos ni nació nosotros. ¿Tú crees que se ha perdido ya ese régimen grande para ser locutores? Bueno, la esencia creo que sí. Creo que sí. Creo que se ha ido un poco la esencia del día. ¿Usted aparte de locutores, operador? Bueno, un poquito de todo. ¿De todo? Sí, porque no ha sido nosotros los culpables nada más. Ha habido un poco de todo. Hombre, ¿cuántos años ya tú tienes? ¿Estás transmitiendo ya hoy? Bueno, yo tengo más de 40 años. ¿Más de 40 años? ¿Para qué emisora estás ahora mismo? Bueno, ahora estoy para una emisora en Darien. Darien, porque él es la voz del Darien. Estoy transmitiendo para la nueva 88.7. Bueno, cómo no, para la gente de Next TV, nuestro abrazo y salió, y especialmente a todos los colegas de la radio de difusión panameña. Creo que primero hay que hacer una reverencia a estos zapadores de la radio de difusión panameña, que se atrevieron en situaciones difíciles, como ha pasado en nuestro país, y decirle, la radio empezó aquí y ahí comienza la historia. Oye, mucha noche. ¿Qué le parece mucha noche imponiendo desde que emergió al panorama nacional, solamente, no solamente contando la historia del país, sino también lo que se escucha en la vereda tropical, con esa salsa, esa pimienta, y cómo lo sabe hacer este elenco de bien. 36 años de ser locutor, ininterrumpido, y 25 años de estar transmitiendo los sorteos de la lotería. Llueva, trueno, relampague, desde cualquier punto de la geografía nacional. En la radio, más de 20, feinando los 25, por ahí, cuidado con un poquito más. Y en televisión estamos ya cumpliendo 19 años. Esto es una vocación, esto es un trabajo que necesita eso, el respeto al público, el buen trabajo, y sobre todo el esfuerzo y sacrificio diario. Oye, ¿tú sabes qué? Saludo a Cach, el impostor. Es un impostor. Es el impostor. También a Ricardo Jaramillo. A Pati, a todo. Y a Pati, a todo el elenco allá de... A Pati de tu escuela. No, no, Pati, Pati ya sabía. No, Pati ya es alumna tuya. Bueno, qué honor que me hace, no sabía que era así, pero si era así, de verdad que Pati, un saludo muy grande y a Ricardo Jaramillo.